La emergencia del hospital escuela, su condición de salud es crítica, es grave. Para médicos, buenos días, placer saludarle. ¿Cuál es el estado de salud de esta fémina? Está un poco delicada, aparentemente la tiraron ahí y tiene varias heridas en diferentes partes del cuerpo y la cabeza. ¿Heridas? ¿Con qué tipo de...? Con arma blanca, aparentemente. Con arma blanca, sí, va crítica, va grave. Esta fémina, ojalá, y se salve porque lleva heridas en sus manos, brazos, rostro, entre otras partes de su cuerpo. Lo que está sucediendo, la violencia continúa contra la mujer. Buenos días. Compañera Yoselin Flores, permítame, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Dónde está ubicada en este instante? Háganos referencias, por favor, de dónde es este hecho. Vemos que hay un río ahí cerca, ¿y qué fue lo que pasó con esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? Solo se nos ha dicho que fue golpeada y atacada con arma blanca. ¿A qué hora fue esto? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué dicen los miembros de la Cruz Roja que se la están llevando en este momento? ¿Y dónde es exactamente el lugar? Tal vez nuestro camarógrafo nos muestra el lugar, porque pareciera que esto fuese en Comayabuela, ¿no? Parece que es en Comayabuela. Ahí ya está la policía. Parece que es atrás de Comayabuela. Eso es aquí por... Es que ahí vi el río. Sí, en la primera avenida de Comayabuela. Vamos, compañera Jocelyn, con los detalles que hemos solicitado. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? ¿Y dónde fue que la encontraron? Gracias. Buenos días, don Eduardo. Televidentes y oyentes de Noticias HCH Matutino. Vean ustedes, paramédicos de la Cruz Roja Hondureña atienden a una mujer. Manifiestan que ella fue brutalmente golpeada y posteriormente lanzada en un barranco muy cerca del río Choluteca en Comayabuela. Las heridas que ella lleva son de gravedad y al parecer fueron provocadas tanto con palos, piedras y también con arma cortopunzante. Las heridas están localizadas en diferentes partes del cuerpo, tanto en su rostro como también en sus manos. Y al parecer lleva uno de sus dedos cercenados. ¿Quiénes la golpearon y por qué? Se desconoce. Pudimos conversar con algunas personas que se encontraban en este sector, pero ellos manifestaron no conocerla y tampoco escucharon nada. También conversamos con paramédicos de la Cruz Roja y manifestaron que su estado de salud es crítico, es grave, pero ya ha sido movilizada a la emergencia del hospital escuela. Aquí inicia un proceso de investigación. Se podría decir que en este lugar hay cámaras de seguridad. Obviamente servirán a las autoridades para esclarecer lo sucedido y capturar a los o a el responsable de haber golpeado brutalmente a esta mujer que casi la asesinan en la primera avenida en Comayagüela y luego de golpearla la lanzaron en un barranco muy cerca del río Choluteca en la primera avenida de Comayagüela. Buenos días. Buenos días.